Televisa presenta y me das asco. ¿En serio que me dan ganas de irme de mi casa para no volver a ver a los dioses de Frank? Cada día lo soporto menos. Tu padrastro es el peor de los hombres. Si a mí alguien me acosara como él te acusa a ti, mínimo ya estaría en la cárcel. No es tan fácil. Pero bueno, ya no hablemos de ese idiota y hoy te quedas dormiendo en mi casa y así no podrá molestarme. ¿Quién es ese chavo? Ay, ¿no lo conoces? ¿Va a nuestra escuela pero en otro salón? Pues no me había fijado en él, pero eso es algo que puedo solucionar ahorita. Hola. ¿Cómo estás? Bien, pero a lo mejor te parezco muy aventada, pero así soy. Te vi y me llamaste la atención. Ah, pues es que la verdad tú también me lates y me da gusto que estés aquí. ¿Y qué estarías dispuesto a hacer para conquistarme? ¿Cómo? Sí, a ver, dime. ¿Qué es lo que más detestas en la vida? Pues no sé, no me gustan los bichos ni como las arañas y los gusanos. Así. Pues ahora, para que bailemos, tienes que comerte un gusano. ¿Qué? ¿Hablas en serio? A ver, atrévete a besarme. ¿Qué? 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 Un día como cualquiera Nunca olvidaré la fe... ¿Qué estás haciendo, trampa? Si te lo comes, voy a ser el amor de tu vida. ¿En serio que no te mediste? Ay, cuando obligaste a Juan Pablo a que se comiera el gusano del mezcal, el pobre terminó volviendo el estómago. Pero no se puede quejar. Cumplí mi palabra y pasé toda la noche bailando y platicando con él. Niña, te duermase que es tarde. No vuelvas a entrar a mi cuarto sin tocar. Bueno, entonces dejen de hacer ruido o tu mamá y yo queremos dormir. Pagamos la voz, pero salte. ¿Ya ves lo que te digo? No sé cómo lo has aguantado. A mí me daría miedo vivir con él. Deberías de decirle a tu mamá que su esposo te acosa. He querido hacerlo, pero al ver lo enamorada que está de él, no me animo. Ay, no quisiera que volviera a estar tan deprimida como antes. Papito, no sabes cuánta falta nos haces. Si no te hubieras muerto, todo sería muy diferente. cuando regrese de viaje iremos a escoger una moto para llevarte a pasear. ¿Vale? Vamos a escoger la que corra más rápido. Por supuesto que sí, mi amor. Ya verás la sensación al correr a gran velocidad. ¿Sientes cómo la adrenalina recorre tu cuerpo y vas rapidísimo y no sabes... ¡Amorcito! Ya está tu equipaje. Perfecto, mi amor. te cuidas mucho, te vamos a extrañar. ¿Qué te pasa, mamita? Claro que sí. Estaré aquí lo más pronto posible para estar con mis dos grandes amores. Gracias, amor. Ay, se lo cuida. ¿Cómo? ¿Qué me dice? No, 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 no puede ser. No, 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 dígame que no es verdad. No, 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 no. ¿Qué te pasa, mamita? No, 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 no. Mi amor. Este papito ya no va a estar con nosotros. Se fue al cielo. Ya no lo vamos a volver a ver. Ya no queda más, ya no queda más. ¿Qué te pasa, mami? Ay, mi amorcito. Es que terminé con Alonso. No fue sincero conmigo. Descubrí que es casado. Da lástima lo que te hizo, pero fue lo mejor, ma. ¿Para qué querías estar con un mentiroso mujeriego? Lo sé, mi amor, pero me duele ver que después de la muerte de tu papá no vuelva a tener la oportunidad de amar. ya llegaré el hombre correcto, ma. Te amo, te amo. Hace mucho que no salíamos a pasear. Me gusta verte sonreír. Mi amor. Vamos a caminar un poco, vente. Ay. Ay. Perdón. No te manché. No, no, no. Al contrario, perdóname tú. Mira nada más, te tiré de tu lado. Bueno, que esto me dio la oportunidad de conocerte. ¿Qué te parece si las invito a comer y así compenso lo del helado? Ay, no sé. Tal vez en otra ocasión. Claro. Es una lástima que no aceptes la invitación. Hubiera sido muy agradable conocerlas mejor a las dos. Vamos, ma. Solamente es una comida. ¿Sí? Está bien. Aceptamos tu invitación. Bueno, gracias. 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 A partir de hoy, legalmente están unidos en matrimonio. Felicidades. Puede besar a la novia. Me da gusto ver a mi mamá tan feliz. Y a mí también y es lo único que quiero. Que tú y tu mami sean felices siempre. Sí, sí, sí. Si hubiera sabido que Frank es alguien tan asqueroso hubiera hecho hasta lo imposible por evitar que se casara con mi mamá. Bien que la supo engañar, ¿ya ves? Tu mamá no se ha dado cuenta del tipo de hombre con el que está casada. No quiero ser yo quien se lo diga. No me gustaría que sufriera más. Pero tienes que parar el acoso de Frank. No te vayas a decir algo. Por eso ni te preocupes. Ten por seguro que antes que me ponga un dedo encima, primero lo mato. Se ve que eres algo tímido. No me habías hablado a pesar de que vamos a la misma escuela. No, no, la verdad no tanto, pero es que la verdad si me late es un buen y no pensé que me fueras ni a hablar. Tan cengrona me veo. No, 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 no es eso, solamente que pues sí me daba pena. Pues yo te voy a quitar lo tímido y lo ven. Ay, sí, ¿cómo? Ya lo verás. ¿Y esto es lo que quieres que haga para que se me quite lo tímido? ¿Ya verás que con la adrenalina se te va quitando la timidez? Pero está demasiado alto, ¿no? Claro que no. Ese es el chiste. Además de ya veremos toda la ciudad. Mira, yo mejor te espero aquí abajo. Yo no te... Espérame. Si lo haces, te prometo que te doy un beso cuando bajemos. Está bien, lo voy a hacer nada más por eso. Sí. Sí. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. ¿Ya viste cómo no fue tan difícil? Pues no, pero lo que verdaderamente me motivó a hacerlo fue el premio que me prometiste, ¿eh? ¿Premio? ¿Cuál premio? Ey, ¿cómo prometiste que me ibas a dar un beso si yo me subía esas sillas voladoras extremas, ¿eh? ¿De verdad? No me acuerdo. ¿Es en serio? Es broma, tontito. Te prometí un beso y te lo voy a dar. Me la pasé increíble con Mariana. ¿En serio? Qué padre. Bueno. Pues por la forma en que hablas de esa chica me da la impresión de que estás perdidamente enamorado, ¿eh? Ay, pobón, que me encanta. Aparte de que Mariana es una chava súper aventada, también es muy inteligente y muy bonita. Bueno, tantas flores le echas a Mariana que ya me urge conocerla, ¿eh? No, 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 y la van a conocer, pero todo su tiempo, ¿eh? Es más, estoy planeando algo para Mariana en lo que ustedes me van a ayudar, ¿eh? Ándale, ma. Cómprame una moto. Tú sabes que es mi más grande ilusión. Ay, lo sé, mi amor, pero no por esto te voy a poner en riesgo. Mejor te compre un coche. Además, la velocidad es muy peligrosa, lo sabes, mi vida. Pero tú sabes que soy prevenida. Te prometo que siempre voy a usar casco y voy a respetar las señales de tránsito. Mariana, creo que debes escuchar a tu madre. No nos gustaría que tuvieras un accidente. Tú no te metas. Por favor, Mariana. Varias veces te he pedido que no le hables así a Franca, por favor. ¿Qué entonces que no esté de metiche? Ándale, ma. Si quiere una moto es por mi papá. A él le gustaban mucho. Déjame tenerla. Órale, está padrísima la moto que te regaló tu mamá. Me costó mucho trabajo convencerla, pero al fin lo logré. La única condición es que siempre tengo que usar mi casco. Bueno, no vayas a hacerla de malas. Entonces, tú también lo tienes que usar porque te voy a dar un aventón a la escuela. No vayas a hacerla. Vamos, Qué bárbara, ¿eh? ¿En serio que te gusta correr? Me encanta. Ahora sí no nos dieron ni el polvo. Pero eres muy atrabancada. Varias veces pensé que íbamos a chocar. No exageres. No me pasé ni un alto y respeté todas las señales viajes. Pues sí, pero ibas de carril en carril con tal de no bajar la velocidad. Para sentir la adrenalina. Eso es lo más emocionante de andar en moto. Ay, no te quejes y mejor vamos a otro lado a festejar. Saliendo de clases. Está bien. Vamos al centro comercial y yo manejo porque quiero llegar vivo, ¿eh? Obvio no, ninguna de las dos cosas. Yo manejo y vamos a otro lado a festejar. Ay, no. Yo también tengo que estar loco para subirme en estos aparatos. Esto se va a poner horrible, ¿eh? Ay, qué exagerado eres. Si solo va a ser como si nos catapultaran. Si solo como 30 metros hacia arriba va a estar padrísimo. Ay, sí, claro, padrísimo. Son como 15 pisos de altura, mujer. Si según tú van a ser como 15 pisos de altura. Entonces, te doy un beso por cada piso. Está bien. Nada más porque son muchos besos, ¿sí? ¿Listo? No, pero no corras despacio. No, bien, despacio, despacio, despacio. Ya. ¿Dónde vas a ir aquí? ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí. ¿Por acá? Sí. ¡Gracias! No, 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 ahora sí te pasaste con este juego, Mariana. Yo sentía como que el estómago se me encogía y no pensé que se iba a acabar nunca. ¡Eso es mi oso! Pero conmigo se te va a quitar. Pero ahora por eso me vas a dar el premio con más ganas, ¿eh? Está bien. Me encantan tus besos, pero déjame respirar, ¿sí? Y ahora, como este beso fue tan largo, ya cuenta como a los quince. ¡Párate, me voy a decir que ya está! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No está bien, papá! Esos ya fueron como quince. Es más, hasta fueron de más. ¿Sí? ¿No sabes cuánto te quiero, Mariana? Creo que haber comido ese gusano fue lo mejor que me pasó en la vida. Estás loco. Estás loco y eres increíble. Y me haces muy feliz. Aquí tienes su bebida, mi rey. Gracias, mi amor. Mi amor, qué bueno que llegaste. Lávate tus manitas para que cenes. Cené con Juan Pablo Más, gracias. Ay, veo que te llevas muy bien con ese muchacho. Que se me hace que pronto se harán novios. Se puede decir que ya lo somos. Ah. No se me ha declarado ni nada, pero pues eso ya no se usa. Incluso me invitó a su casa. Según él, me tiene una sorpresa preparada. ¿Se te perdió algo? No, nada. Solo te estaba escuchando. Tienes abierta la blusa. Tienes abierta la blusa. Está bien, vamos. Adelante. Nos estábamos esperando. Mira a tu papá. Esto es parte de la sorpresa. Pasa, pasa. Bienvenido. Su mesa está lista. Adelante. En un momento más, se le servirá la cena. ¿Qué es lo que está pasando? Ay, no me digas que reciben a todos sus invitados así. Obvio no. Ya te darás cuenta de lo que pasa. Yo voy a ser la encargada de la música. Espero que te guste la que elegí para ti. Ya, tienes que decirme lo que está pasando. Tu familia y tú y se están portando súper raros. Bueno, les pedí a mis papás y a mi hermana que me ayudaran porque quiero que andes conmigo. Claro que sí, pero que no éramos novios ya después de tantos besos. Pero no te lo había pedido. Como eres tan importante para mí, lo tenía que hacer de una manera correcta. ¿En serio que hice bien en quitarte lo tímido? De lo contrario, aún no me hablarías y no estaremos disfrutando de nuestro amor. Sí, mi amor. Fue la mejor noche de mi vida. Nunca la podré olvidar. Yo también te amo, Juan Pablo. En un rato más voy para tu casa. Ahorita nos vemos. ¿Por qué no entres a mi cuarto sin tocar? Así que ya tienes novio. Eso a ti no te importa. ¡Salte! Claro que me voy a ir. Pero antes de que te entregues a un chamaco estúpido, tienes que ser mía. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No voy a ser mía! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! No, de tu mamá no estará así que serás mía. ¿Entendiste? ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No! ¡Ay! ¡Mariana! 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 ¡Suscríbete! 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 Mariana. Amor. Dijiste que siempre íbamos a hacer tu casco.